¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un muy buen miércoles. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de la UNAM Responde para hablar el día de hoy de uno de los festivales que tanto extrañamos durante la pandemia. Se trata del FITU, del Teatro Universitario. Quédense con nosotros para conocer todos los detalles y también háganos llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en pantalla. Ustedes deciden cuál prefieren para hacernos llegar todas sus inquietudes con respecto a los temas que les gustaría también que abordáramos en este espacio de TV UNAM. Comenzamos. Luego de dos años de pandemia y una edición virtual, ha llegado el momento de celebrar y aprender del Teatro Universitario de forma presencial con la edición número 29 del FITU. Un espacio de experimentación y de formación que se llevará a cabo del 2 al 11 de septiembre con el entusiasmo y también la necesidad de volver a estar juntos, de rehabilitar los espacios y de reflexionar sobre las formas en las que nos relacionamos. Para darnos todos los detalles de esta edición del Festival Internacional de Teatro Universitario 2022, nos acompaña Jacqueline Ramírez, quien es coordinadora del FITU. ¿Cómo estás, Jackie? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Muchas gracias, Rosa. Pues muy contenta, emocionada porque ya estamos a unos cuantos días de empezar esta edición del FITU, por fin. Por fin. Después de haber pasado una edición virtual, que si bien nos enseñó muchas cosas, que nos mantuvo en contacto con las, los, les, estudiantes, pues ahora pensar que el Centro Cultural Universitario se va a volver a poblar de estas personas que todavía siguen creyendo que el teatro es una forma de vida, pues estamos más que felices. A poblar de personas, pero también de emociones y de esas historias que queremos que nos cuenten y que también queremos contar. Pues ya nos dices más o menos lo que pasó durante estos últimos meses. Los tiempos por la pandemia se han movido respetando o intentando, pues, seguir fieles al espíritu del festival que es la presencialidad. Platícanos cómo está conformada esta edición número 29 del FITU de la UNAM. Pues justo nuestra idea principal es el reencuentro, ¿no? Nos costó mucho trabajo pensar en cómo organizar, cómo crear, cómo diseñar esta edición del festival. Y de pronto, pues fue más bien acercarnos de nuevo a las y los estudiantes para saber qué les estaba pasando, ¿no? Cómo había sido este tiempo, qué había pasado en sus aulas. Y a partir de eso, bueno, lanzamos nuestra ya tradicional convocatoria donde participan estudiantes de escuelas profesionales de teatro, pero no necesariamente también de nivel medio superior y carreras que no son teatrales. Y bueno, estuvimos revisando un poco los materiales que nos enviaban y pensamos cómo bajar todo eso en nuestra programación. Entonces, tenemos ya un programa que lleva mucho tiempo con nosotros, que es Crear en Compañía. Invitamos a una compañía de larga trayectoria, como este año va a ser El Galpão de Brasil. Y bueno, para que nos ayude a visualizar cómo es hacer teatro en compañía, ¿no? Después de 40 años esta compañía que tiene conformada, ¿no? Entonces, que de pronto los y las estudiantes puedan escucharles y ver un trabajo de ellos, tomar un taller con ellos, nos parece fundamental, ¿no? Cómo estas cosas se van uniendo y les van llenando de vida y de otras experiencias para imaginarse en su vida en el teatro a futuro, ¿no? Tenemos también otra invitada que es Marina Otero, que es una chica que pues viene de la danza, pero bueno, también ha hecho performance, entonces tenemos un trabajo de ella muy interesante. A Carla Zúñiga de Chile, este, y bueno, también tenemos como invitada a la Universidad de Michigan para que veamos algunas de las cosas que se están haciendo por ahí. Entonces, bueno, hemos construido con mucho cariño y sobre todo pensando en, te digo, en el reencuentro, pero también en el cuidado que creo que necesitamos, el abrazarnos, el vernos a los ojos, aunque tengamos de pronto el cubrebocas, pero sí, ¿no? Con estar, ¿no? De pronto pensamos que nos dejamos de ver en el FITU del 2020, justo lo que terminamos nuestra edición, se cerraron las aulas y de pronto tenemos como un gran silencio, ¿no? Si bien tuvimos nuestra edición virtual, pero ahora pensamos en que es, vamos a volvernos a encontrar con aquellos que vimos en el 2020, ¿no? Estar con los cuerpos presentes, ¿no? Que lo necesitamos. Rehabitar con el cuerpo también es una de las cosas importantes. Rehabitar con el cuerpo, pensar en las colectividades, en volvernos a encontrar, y como decíamos, contar estas historias. Vuelven, porque así lo vibro en ti, como echando la casa por la ventana, para volver a atraer a esos públicos que ya estaban ahí, que están ávidos y ansiosos de volver a los espacios. Entonces, ¿cómo se conforma esta edición del festival? Porque tienen, pues, lo que ya conocemos, que son las funciones de los concursos, pero pláticanos tú para que lo tengamos muy claro, ¿cómo están conformadas las categorías en competencia, las que son solamente de exhibición? Y estas actividades paralelas las dejamos para un ratito más. Pues sí, tenemos los primeros días, lo que intentamos es concentrarnos en las categorías de concurso, ¿no? Donde, pues, están participando escuelas importantes de la República Mexicana, también tenemos escuelas que vienen de Argentina, de Colombia, tenemos, abrimos una categoría digital, porque pensamos que también no es cuestión de decir, bueno, ya regresamos a la presencialidad y desechamos eso, entonces también tendremos unas funciones digitales. Y, bueno, ahí hay representación de Chile, de Argentina, de España. Y después, bueno, ya como que empezamos a entretejer con las compañías de exhibición, donde están estas compañías que te comentaba, ¿no? De igual, de Argentina, de Brasil, de Chile, Estados Unidos. Y, bueno, es un poco poder como abrir el abanico de cosas que se están haciendo, pero también están muy pensadas en lo que vimos durante la selección del festival, cuando lanzamos la convocatoria para la primera etapa, que este año estuvo muy pegada también a esta gran final, ¿no? Normalmente tenemos como que movimos nuestro calendario habitual, pensando que en esta etapa, en estos meses se hacía la primera etapa, y después en febrero hacíamos ya la gran final, pero también queremos que hicimos respetar los tiempos de las escuelas, ¿no? Cómo estaban habitando también el regreso y solidarizarnos con eso, ¿no? Porque verdaderamente para nosotros, para nosotras, lo más importante es lo que está pasando con ellas, con ellos, ¿no? Entonces, bueno, por eso se recorrió un poco y por eso se ha construido así, ¿no? Y platícanos de estas otras actividades que conforman también al festival y una programación que tiene que ver con talleres, con activaciones, con mesas redondas, con encontrar libros especializados, platícanos de esto que también sucede del 2 al 11 de septiembre. Los talleres a mí me encantan porque también están ligados a la programación que tenemos, o sea, lo que ves en escena también lo puedes vivir en talleres, ¿no? Entonces, estos mismos creadoras, creadores que vienen y que vas a poder ver en los teatros van a dar un taller, ofrecen también talleres y de pronto pienso que estos talleres son una provocación, ¿no? Para decirles, son en tiempos muy comprimidos y no vas a tener todo el conocimiento que quieras, pero sí te van a dejar pensando, ¿no? Entonces, hay de dirección, de actuación, de dramaturgia, de voz y eso creo que también nos ayuda a sacarnos del lugar que normalmente habitamos en las escuelas, ponernos con otras personas, conocer a otras personas y tomar herramientas que puedan servirnos para que se pongan al servicio de nuestro quehacer, ¿no? La labor y el quehacer del teatro. Es muy lindo eso. Oye, pláticanos para quienes quizá no lo tenemos muy claro, las categorías de esta convocatoria habitual que año con año realiza este Festival de Teatro Universitario. Pues mira, tenemos la categoría A, que son obras de nivel medio superior, la categoría B son montajes de escuelas a nivel licenciatura, pero que no tienen necesariamente una especialidad en teatro, entonces hay químicos, contadores, gente estudiando derecho que tienen en su taller y ya después tenemos todas nuestras sedes que son las categorías de escuelas profesionales de teatro, que es la C1, estudiantes dirigidos por estudiantes, la C2, docentes dirigiendo a estudiantes, la C3, recién egresados de no más de tres años, la C4, que son montajes para niños, niñas y jóvenes audiencias, y bueno, ahora que se unió la familia está la categoría D, que son montajes digitales. Oye, y pláticanos también, hay un agregado o una segunda categoría que tiene que ver o está pensada para hablar, para reflexionar sobre los derechos humanos. Lanzamos una convocatoria junto con la cátedra Nelson Mandela y la cátedra Bergman para crear textos que tengan un enfoque en derechos humanos y a la vez puedan ser representados en espacios abiertos de calle. Pensamos que es muy importante también reforzar que el teatro puede tener una función social y hablar de estas temáticas que en este momento nos están doliendo como sociedad profundamente. Entonces, ¿cómo traducimos eso y cómo lo llevamos a escena? Entonces, este es el primer paso, ¿no? O sea, ver, detonar esto en las y los estudiantes, fue una convocatoria dirigida para el Centro Universitario de Teatro y para el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Entonces, poner ahí la semillita y un poco de, pensemos en estos temas, pero también pensemoslo en otro tipo de espacios, ¿no? No necesariamente a veces podemos llegar a la gente que nos gustaría en las salas de teatro, ¿no? Entonces, de pronto sacar al teatro del teatro, ¿cómo hace que tome otro significado, no? Entonces, esta convocatoria nos parece muy significativa para dar este primer paso. Oye, y también hacen cosas distintas con esto de ir modificando las etapas de este festival que vamos. El FITU es una marca ya reconocida dentro y fuera de nuestra universidad para las escuelas, como dices, de formación teatral, pero también para las que no. En este sentido, ¿cómo es que se reinventan? Ya nos dices un poquito para lo de los tiempos y entender que durante estos días va a suceder todo lo que tengamos que saber sobre el FITU de los últimos meses. Pues sí, hemos configurado esta programación ya con estas obras, pensando en que sí se tuvieron que acelerar un poco los tiempos también para las y los estudiantes con sus montajes, pero pensamos que era bueno que sucediera en este momento también para poder fomentar el reencuentro y no olvidarnos que era importante, ¿no? De pronto también hablamos mucho con las escuelas de formación profesional y qué les estaba pasando a sus estudiantes y encontrábamos una gran soledad y también ciertos problemas que ahorita también se están externando, ¿no? De decir, pues la salud mental, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Qué nos pasó en estos meses? Y pensamos que el poder socializarlo y no necesariamente poner en la mesa como todos nuestros problemas, sino al estar con otros y sentir, ¿no? Como empáticamente el cuerpo del otro, la mirada del otro, cómo le podemos dar una vuelta de tuerca a esto que nos ha estado pasando, ¿no? Es, sí, la pandemia está ahí, sí, todavía hay que hablar muchas cosas de ello, pero también hay que celebrar la vida y el reencuentro, ¿no? Entonces eso nos importa mucho, ya como, como no podemos decir, estamos cansados de la pandemia, pero sí trascenderlo, decir, queremos ahora, o sea, ahora nuestra línea, nuestra, lo que queremos subrayar es eso, ¿no? Es, estemos juntos, ¿no? El teatro es eso, colectivo. Vivirlo, además, eso de verdad es importantísimo. Y hablando justo de este reconocimiento y de celebrar, cada año también desde hace algunas ediciones, entregan un reconocimiento que lleve el nombre de Luisa Josefina Hernández. Platícanos qué sucederá en esta edición. Pues sí, es también un aplauso de pie que queremos darle a esos docentes que han marcado a tantas generaciones. Entonces, el Centro Universitario de Teatro y el Colegio de Literatura Dramática nos proponen cada año a algún docente destacado. Entonces, este año tenemos al maestro José de Santiago y a Leo Otero, que, bueno, estarán siendo reconocidos con esta, con este, bueno, valga la redundancia, con este reconocimiento que también tiene un nombre muy significativo para nuestra universidad. Exactamente. Una actriz en todo el sentido de la palabra, quien se ha dedicado no solamente a hacer, sino a pensar, a enseñar el teatro a lo largo de muchísimas décadas. Oye, también es importante las colaboraciones, los puentes que se van tendiendo y todos esos aliados que se van sumando. En esta ocasión ya nos platicabas de la Cátedra Nelson Mandela, pero además hay distintas actividades que tiene que ver o en la que participan otras instancias universitarias. Sí, la Cátedra Gloria Contreras, que también es el segundo año que se suma a trabajar con nosotros, con nosotras, y nos emociona mucho porque, bueno, también con esto que retomamos del cuerpo, ¿no?, y de pensar la importancia del cuerpo en los espacios y con el, y con el otro, con la otra, pues, bueno, se sumaron a esta aventura una vez más. Está la Cátedra Bergman, que ya es como parte de la familia también para, para nosotros. Está el Centro Universitario de Teatro. Vamos a tener por ahí una participación de la Filuni, porque ahí nos cruzamos en unas fechas, entonces, bueno, con nuestra feria de libros que tenemos ahí de libros especializados de teatro, pues, también estarán con nosotros. Bueno, además tenemos a la Royal Court, que también están haciendo un programa y que también tendremos unas actividades con ellos, unas proyecciones que podrán ver en los cines. Tenemos a Filmoteca UNAM, tenemos a Anglo Arts, la Embajada de Brasil en México, que también ha sido una gran aliada, y, bueno, muchas actividades que ahí vamos tejiendo con nuestras instancias, ¿no? Pensar que la universidad es, de verdad, una gloria y podemos hacer muchas cosas en conjunto. Para ella iba justamente, ¿cómo lograr ir sumando todos estos intereses, todas estas disciplinas para enriquecer la labor y el ser y el hacer del teatro sin olvidarse ustedes como organizadores en la dirección de teatro de nuestra universidad? ¿Qué es un festival universitario? ¿Qué es un festival de teatro que tiene bases en la academia, no solamente en el hacer, sino en el pensar y cómo se van tendiendo estos puentes entre la formación y la profesionalización de quienes aquí participan y también son públicos en algún momento? Pues sí, es que justo, ¿no? Pensándonos en este espacio privilegiado, pues también a donde volvemos vamos a encontrar esa riqueza y pensar que aparte nuestra razón de ser son las y los estudiantes, ¿no? O sea, el fin de la universidad es la educación, ¿no? Es el proyecto cultural más importante de México y entonces ahí se abre un mundo, ¿no? Simplemente cultura, cultura lo es todo, ¿no? Lo puede ser todo. Y cómo las diferentes instancias de la UNAM ayudan a construir eso, ¿no? Es una cadena gigantesca y la coordinación de difusión cultural también poco a poco nos va guiando hacia dónde podemos tomar camino, ¿no? Para poder tener una programación mucho más amplia, pensada también, ¿no? Y luego lo traemos hacia lo que nosotros somos, nosotras somos en esencia como festival y es eso, ¿no? Las y los estudiantes. Nuestro corazón es ese concurso. ¿Y qué les podemos también ofrecer? Porque ya que estamos ahí, ya que vemos sus puestas en escena, ¿qué podemos hacer para enriquecer eso, no? Entonces, a partir de eso pensamos en los talleres, que también pueden darles herramientas que les son útiles y de pronto también volteamos y decimos, bueno, pero no solo lo podemos hacer, ¿no? O sea, también el teatro y todas las artes ya se empiezan a cruzar y cómo podemos traer todos esos lenguajes al festival y son a través de aliados, ¿no? Pensar que no necesariamente somos especialistas en algo y al unir a estas instancias, pues podemos hacer crecer, ¿no? Y nos podemos hacer más fuertes y que también es la esencia del teatro, ¿no? Unidos somos más fuertes. Crecer como festival me lleva también a preguntarte en crecer en cuanto al público. No es solamente un festival pensado para los, las estudiantes de teatro, para quienes se dedican a esta disciplina. Platícanos quiénes pueden participar, por ejemplo, quiénes pueden participar en los talleres. Por supuesto, las funciones están abiertas para todo el público. Haz tú la invitación a quienes están esperando para estos próximos días en el Centro Cultural Universitario. Pues bueno, los talleres sí son un poco especializados porque como le decía, sí están como pensados en lo que vimos. De pronto tenemos una activación con Mariana Arteaga que es así, pues es abierta a todo el público y también un taller de mandalas corporales con Marco Quitzé. que también no son necesariamente especializados, pero el resto sí. Pero todas las actividades, el resto son entrada libre, son para que se diviertan. Tenemos unas lecturas dramatizadas que de verdad son una joya. Por favor, acérquense a ellas porque en ellas el público es nuestro elenco, ¿no? Entonces de pronto poder leer teatro y leer teatro juntos, juntas, es una experiencia increíble, ciertos creadores, creadoras teatrales hacen un dispositivo para que el público pueda entrar a la ficción con estos textos de alguien más, hay algunos muy divertidos, entonces vayan, acérquense a eso, prueben qué es estar en escena, prueben qué es estar en colectivo de pronto parado ahí y bueno, va a ser súper enriquecedor nuestras funciones de teatro, visiten la Feria del Libro también para que puedan leer teatro, y bueno, pues en realidad vivir esta fiesta universitaria, tener cita el 2 de septiembre en el Centro Cultural y pues... Y esto es importante, no solamente es en los teatros del Centro Cultural Universitario, es un festival que se extiende a las demás sedes y en todas las, prácticamente en todos los espacios va a haber actividades del 2 al 11 de septiembre en el Centro Cultural Universitario para vivir el fitu. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas de toda esta experiencia de planearlo, de pensarlo, de una edición que fue un poco extraña? ¿Con qué te quedas de lo que podrás ver y disfrutar en estos días? Creo que ahorita lo que tengo más presente es el volver a ver en espacio y tiempo a las y los participantes del festival. Ese momento que tuvimos cuando hacemos una reunión técnica con ellos, con ellas, y de pronto estar en el teatro y decir, regresamos, estamos aquí juntos, juntas, haciendo lo que más nos gusta, lo que nos apasiona y en lo que creemos que puede hacer que esto sea mejor, el teatro. Y estando donde debe estar el teatro, en los escenarios justamente. Estamos por terminar, solo platícanos en 30 segunditos, ¿cómo participan grupos, teatros de nuestra universidad en esta edición? Bueno, están representados también el Colegio de Literatura Dramática con una obra de finalista, y tenemos también participación de la Escuela Nacional de Arte Teatral, que también pueden ahí revisar como todas las actividades. Y pues, en realidad, nuestra universidad creo que la forma en la que podría decir participa es abriéndonos las puertas a todos y todas y decirnos, como mexicano, como persona interesada en la cultura, aquí estás, y te abrimos las puertas, y ven a ver lo que hemos preparado para ustedes. Aquí está, aquí está. Aprovechemos esta invitación, este Centro Cultural Universitario de Puertas Abiertas para todos los interesados en conocer, pero también en aprender sobre el teatro universitario. Todos los detalles en la página de teatrounam.com.mx y en todas las redes de la dirección de teatro de nuestra universidad y también en el Facebook de fitu.unam, para que decidan a qué actividad ir específicamente, pero también yo siempre hago la invitación en este tipo de actividades y en el FITU en particular, de llegar al Centro Cultural y disfrutar de lo que esté en ese momento, seguramente no tiene desperdicio. Así es que la invitación a participar en el FITU 2022 del 2 al 11 de septiembre. Muchísimas gracias, Jaqueline Ramírez, coordinadora del FITU, y muchísimo éxito en esta nueva edición 29. Gracias. Y tenemos más información. Vamos ahora con UNAM Global, que esta tarde nos muestra un pedacito de tepito que se encuentra aquí en Ciudad Universitaria. Veamos de qué se trata. En el corazón de la ciudad universitaria, sobrevive un pedazo del tepito más combativo. Es el mural que la gente de ese barrio capitalino obsequió a estudiantes y alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM por sumarse en la defensa de su estilo de vida y tradiciones. Aquí tenemos el trabajo que realiza Tepito Arteacá con directamente el trabajo del pintor Daniel Manrique, que elabora este mural en el que plantea que el barrio de Tepito reconoce al Taller 5 por su trabajo. Y esto se inaugura en noviembre de 1980. En el fondo, esta obra habla de resistencia. A mediados de los años 70, autoridades del entonces Distrito Federal amenazaban con destruir las vecindades del barrio para abrirle espacio a oficinas y a un gran centro comercial. Para frenar esto, los tepiteños se acercaron a la UNAM, donde alumnos y profesores plantearon una alternativa. El contraplano era más que combatir una propuesta oficial del gobierno de la ciudad en los mismos términos técnicos y de desarrollo que se requería para mostrar otra forma de enfrentar esa problemática sin tener que destruir el barrio ni desplazar a la población. Sin embargo, ni el proyecto gubernamental ni el universitario se llevaron a cabo. Pero la propuesta del Taller 5 cosechó premios en el extranjero. Se llevó a este Barsovia y ahí fue seleccionado para tener el reconocimiento tanto de la Unión Internacional de Arquitectos como la distribución de premios y en este caso se le otorgó el premio de la Universidad de Buenos Aires. De este capítulo poco conocido, donde uno de nuestros barrios más tradicionales pudo desaparecer, nos quedan algunas tesis y este mural sin nombre, el cual, aunque fue creado con pintura vinírica comprada en la tlapalería, es una muestra espontánea de agradecimiento a la comunidad universitaria por el tirochido que se aventó el Taller 5. Y hoy tenemos una invitación para quienes disfrutan de la serie del libro sobre Harry Potter y es que tienen una gran oportunidad de escuchar en voz de especialistas de la Facultad de Filosofía y Letras lo que ha significado este fenómeno literario a 25 años de su creación y es que este 1 y 2 de septiembre en la Sala de Actos de la Facultad de Filosofía pueden acudir al conversatorio After All This Time a 25 años de Harry Potter y la Piedra Filosofal que se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana. Se trata, pues, de un poco de magia y literatura para todos los seguidores del Pequeño Mago estos dos días aquí en Ciudad Universitaria. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, también agradeciendo a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla y a quienes hacen posible esta transmisión día con día. Los invitamos a que nos acompañen, por supuesto, en una emisión más de la UNAM Responde, mañana a 2.30 por TV UNAM. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!